el chucho más fiel de la bruja de gerona se queda con la gana de ser parte de la sala de apelaciones porque porque ningún comisionado quiso votar por él es el motivo de celebrar aunque sea común coco salud el fiscal de la fiscalía especial rafael curruchiche jefe de la feci no logra entrar a la nómina de candidatos a sala de apelaciones ningún comisionado votó por el fiscal ahora él se siente triste y desesperado sin embargo la elaboración de la nómina aún no concluye ahora los comisionados votan por una lista consensuada donde ningún fiscal del círculo de confianza de consuelo porras fiscal general está incluido rafael curruchiche no logró entrar a la nómina de magistrados no podrá ser magistrados de apelación y bien hasta acá el vídeo de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós no no Gracias por ver el video.